Que nos salude en la torre de España, mi rey, que nuestra casa se ha vuelto por tal de ver. Aunque sea señorona, su bonita cuidará, que la virgen los bañale a la calle, a Jesús le fue a alabar. Su mano de reina lavaba pañales, Gabriel lo tendía sobre unos rosales. Un chaval nos trajo la cigüeña en su pico, un chaval, un chaval, un ángel de murillo que en la cuna está. Granito de lujo y galé, geranio de majeta, morita de dos salsas. Un chaval, menudo, menudito, igual que un piñón. Un piñón es tan chiquito y cabe en nuestro corazón. Venga la gente campera conmigo a cantar, que están las puertas abiertas y en día de mar. Un chaval abrió los ojos y sembró en mi corazón, con semilla de alegría, ya, ya, y campanilla de ilusión. A nuestro tesoro le he puesto tu nombre. Hombre, desde que ha nacido, me siento otro hombre. Un chaval, no trajo la cigüeña en su piso, un chaval, un chaval, un ángel de brillo que en la luna está. Granito de mi trigalé, granito de mi maceta, morita de dos salsas, un chaval, menudo, menudo, igual que un piñón, un piñón, es tan chiquito y cabe en nuestro corazón. Un chaval. ¡Gracias! ¡Gracias! Feliz año maestro Feliz año Aquí los tienen Feliz 1993 Tres y tres A ver si nos trae todo lo que pedimos Para Andalucía sobre todo Porque después de la expo que lástima me da ver la expo A mí tan triste, coña Con lo bonita, bonita, bonita que es De verdad Me han dicho que cuando llegue el mes de abril Todo se arregla y todo lo vuelven a abrir Otra vez y lo dejan Las flores Aquí vienen ustedes, además del niño puro Está Daniel, por aquí detrás Daniel, maravillosa guitarra Siempre La reina del glam Que es Dolores Abril No hay glamour como el suyo En la copla Juan Valderrama Que es, pues no sé, se harán enciclopedias Vas a escribir un libro Juan O estás escribiendo un libro Sí, yo quería hablarte de eso El año 93 para mí Ha quedado muy natural El año pasado por una cosa depresiva me iba a retirar Incluso me dije a Pulpón que me iba a retirar Que me iba a anunciar Pero después lo he pensado y eso ha pasado Porque me encontré un poco abandonado Por las autoridades sevillanas De no acordarse de mí para nada Y entonces me iba a retirar Pero el año 93 para mí va a ser importante Sale un libro He grabado una, podemos decir Que una enciclopedia de fandangos Todos los fandangos que se han creado No que yo he creado Yo he creado unos pocos Hay 70, 80, ¿cuántos? 70, 80 estilos de fandangos distintos Para que la juventud tenga un libro de texto Donde aprender de gente que hay desconocida Esto mismo, si lo explicas para el otro lado Te vemos la cara Porque con el lado del sombrero que te cae Bueno, ya Pero hoy me dicen que me han oído Sí, te han oído muy bien Y te han entendido muy bien El libro, eso Y un poco de ilusión Y además que he tenido un sueño Y... Te tocaba la lotería, ganaba... No, no, no Un sueño ha sido que estaba en mi jardín Pensando en eso de la retirada Y ha bajado un ángel y me ha dicho No te retires, Juan Porque España se va a quedar muy triste Entonces tengo que seguir